Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el Jariño Ranchero Y arriba un plan Jariño Mi Copa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a desotear Es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Oclan Es el rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando el jinete el olfano se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante ese mirado Sergio Y es si el jinete se queda en vez de mojarse con unos 10 te les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares En su cajón de los peores En su cajón de los peores ¡Vamos a volver y no he de más adiós! ¡Vamos a volver y no he de más adiós! No, no te interés cuidado mi Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Van allá a los ojos negros Y quedé tu pelo Y con su piel Si las hechas quedaron perdidas Ahorita esto se acabó Ay, 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 ay Tiene por ahí al comandante De los muchachos Don Cristian Juárez Junior De los Reyes y Reyes Venga, sí, hijo Para todos ustedes Para que tengan más salud Más trabajo Y para que todos lleguemos sanos y salvos en casa Más trabajo Y para que todos lleguemos sanos y salvos en casa Y para que todos lleguemos sanos y salvos en casa que nunca se voló y así son los nuestros. Saludos, señorita Pueblo. Jaca por los barrios, que fue. No importa Maseca, este toro venía de Grappa, lo han cambiado a lazo porque salió la estupada con el amigo Peixalero de Canisco. Pero bueno, viene la Maseca y dice que trae las arañas por hacerle la primera queda a los toros en el Choloma. Y pues vamos a ver si se ve. No importa Maseca, este bandera Select para este Equipmentos que organizan trae Cielo de Vroveitar, una ciudad normal, otra semana. Estado de V Ethan,ota ¡Sanle de Dios y el poder! ¡Elementos que organiza para las próximas! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Y esta! ¡Vamos! ¡Ten! ¡Fuatro! ¡Viva la defensa de la reina! ¡Le suelta a la mesa! ¡Inventar las manos al canto de San Carlos Reño! ¡La vuelta a la hora! ¡De la venida! ¡Pero, de la victoria! ¡Arriba! ¡No hay que ser! ¡Viva! ¡No hay que ser! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adiós! Meclama la lamba el preco 11, el caballo señor Lila al peligro, peligro, peligro señores El caballo y la zancar de una mamá ¡Suerost New Granos! ¡Vamos a Paraguay documented! ¡El Cresor Pointado, los Crescos La Candano! ¡Hay un aprovechamiento militar! ¡El Crescador, los Crescadores los haingidos played ven en los puentes dieneros y a una mano! ¡S Evuelio Pr owed me potato! ¡Dien fuerza del prensa lapro!!! ¡Ahh no castigan y se obtienen! La Crescadores siempre ganan a este provecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!